Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que en este canal vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Me gustaría hablar con ustedes acerca de la vestimenta informal en las oficinas básicamente en las oficinas, no en los entornos tipo constructora, tipo arquitectura o agencias de publicidad no, no, sino una oficina de finanzas, de bancos o cualquier otra oficina desde luego que los cargos en las oficinas están ocupados por gente muy joven por millennials básicamente y el problema es que los millennials no están entrenados para vestirse con traje o con saco y corbata porque desde niños toda su vestimenta y todo su armario lo constituyeron las prendas fáciles en donde triunfó de manera aplastante el Fast Fashion System y el imbatible imperio de los jeans por la vía de Zara o de H&M y por todo el grupo Indesdex que de alguna manera pues han penetrado muchísimo en la mentalidad de la gente y ahí es donde la gente en general compra la ropa para su armario de alguna manera hay casas que han tratado de dignificar un poco esa tendencia a vestirse de manera informada Benetton es uno de ellos, igual que Brooks Brothers o Tommy Hilfiger porque tienen mejor gusto y tienen mejor confección que los del grupo Indesdex con todo respeto para el grupo Indesdex pero la verdad es esa hay mucho mejor gusto en estas tres casas que le acabo de mencionar incluso las casas que venden a precios bajos tienen una muy buena relación y un buen equilibrio entre precio y calidad le hablo a usted de un Aldo Conti, de un Men's Fashion y todas las cadenas similares a estas dos que le acabo de mencionar porque de veras tienen buena confección tienen buen gusto, tienen de todo pero si usted se toma la molestia de revisar lo que están ofreciendo usted tiene la posibilidad de elegir lo que mejor le guste lo que esté más adecuado para verse bien ¿y por qué le digo esto? porque en las oficinas no hay un código de vestimenta para ropa informal por lo menos no existe un código de vestimenta escrito existe un código de vestimenta meramente virtual meramente porque existe o porque muchos van así y los que siguen simplemente imitan al primero pero la verdad de las cosas es que en las oficinas usted no puede vestirse como se viste el dueño de la empresa o como se viste el director general ellos pueden llegar de shorts pero ellos son los dueños y eso no es el parámetro usted tiene que vestirse de acuerdo a su empleo a su cargo y de acuerdo a el entorno laboral de usted usted no puede vestirse igual que el director ni igual que el dueño de la empresa ellos pueden vestirse como ellos quieran yo les sugiero que cambie los jeans por lo menos para el trabajo no use jeans, use chinos o caquis use un blazer o una chamarra de cuero use camisas a rayas o cuadros evite las camisetas en el entorno laboral y sus zapatos procure que sean estos que aquí se llaman bostonianos pero en café o vino pero igual también pueden ser unos loafers o unos drivers siempre y cuando usted los use en colores adecuados en verano los loafers o mocasines pueden ser de ante amarillo, de ante rojo, de ante verde como usted quiera, es válido ya en otoño tienen que cambiar los colores si usted es respetuoso con estas pequeñas normas de sastrería usted siempre va a lucir bien y siempre se va a distinguir de los demás y de eso se trata porque su jefe o sus jefes siempre están pendientes de cómo vienen los demás y si usted se distingue porque sabe elegir su ropa porque sabe respetar los códigos de vestimenta porque no viene de chanclas ni viene de shorts usted va a ser una de las personas que ellos tienen siempre en mente para cuando tengan que ascender a alguien y ese alguien va a ser usted solamente por su manera de vestirse claro, su manera de actuar su desempeño profesional cuenta y muchísimo pero también cuenta muchísimo la manera en que usted se ve y la manera en que sabe respetar los códigos no escritos de vestimenta en una oficina yo insisto en esto porque me ha tocado pasar a oficinas en viernes donde la gente va en pants los pants son deportivos los pants son para el gimnasio no son para estar en la oficina créame eso es una mala imagen y uno mismo que va a arreglar un asunto a esa oficina se siente mal de estar siendo atendido por alguien que está en pants y ya sé que me van a decir un montón de cosas horribles porque estoy diciendo esto pero mire la imagen cuenta y si no fuera cierto no habría ni siquiera estas escuelas de imagen que hay ahora en México dos, tres, muy importantes si no fuera eso de veras estas escuelas no existirían y tampoco existirían las tiendas que tienen una oferta de ropa de mucho mejor gusto de mucho mejor calidad y que le ayudan siempre a verse mejor y de eso se trata de verse mejor para que sus jefes lo aprecien mejor esto es todo por hoy les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo darle like a mi video suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire muchas gracias